¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy a venta...! ¡ 然後! ¡Gracias! ¡Fierdas! 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 ¡Fierdlamos! ¡Fierdlamos! ¡Gracias! ¡Gol! 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 Viaja, la otra vez, ya. ¡De la vuelta! ¡Entra arriba! ¡Uno! ¡Uno! ¡Unco solo! ¡Unco solo! ¡Vale! y todo lo da ella, es tu y es tu lo de ella. ¡Mira! ¡Ata! ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¿Por qué suscribirse a YouTube Premium? No tiene anuncios, así que nunca tendrás que detener tus tutoriales para saltar los anuncios. Mira la producción en segundo plano. Puedes seguir ejercitándote o escuchando un podcast con la pantalla bloqueada. Y puedes descargar contenido en tu dispositivo para seguir aprendiendo aunque no tengas datos ni Wi-Fi. Cámbiate a YouTube Premium. Prueba un mes gratis y mira videos sin interrupciones. ¡Vamos! ¡Abre, abre! ¡Aca, cae! ¡Cámbiate, ábre! ¡Vamos, aca, cae! ¡Vamos, aca, cae! ¡Vamos, aca! ¡Vamos, aca! 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡S ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Díganos! With the soul in me some people With the soul in me some people With the soul in me some people One, two, three, three, four With the soul in me some people ¡Vamos, vamos! ¡Espárate, empárate yo! You did original special. One, two, three, four. ¡Ey, ey! ¡Ah, buena bola, bola, bola! ¡Ey! Esta es probablemente la más rápida y más devastadora de los ciudadanos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos atrás! ¡Los dos atrás! ¡Los dos atrás! ¡No found, no found! ¡Ya está fuera! ¡No found! ¡Ya está fuera! ¡Los dos atrás! ¡Los dos atrás! ¡Los dos atrás! ¡No shouty Alonuel! ¡Los dos! ¡Los dos atrás! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Zanele irme! un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más te tienes que decir para que te acomodes ¡Gracias! 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 Ahí quedas, que haces medio, que haces medio No, no, sigue Alelía, cubro Regrese con lo que tengas, regrese con lo que tengas, rojo Para izquierda, para izquierda Parado, parado Vanta un calcio, vanta un calcio Vida y gol Vida Vanta un calcio ¡Gracias!